Diseñado a finales de los años 50, fue un prototipo de bombardero nuclear supersónico que no llegó a ser fabricado en serie. El XB-70 Valkyrie, con sus 6 motores, era capaz de alcanzar la impresionante velocidad de Mach 3 a 21.000 metros de altura. A estas velocidades se esperaba que fuera prácticamente inmune a los aviones interceptores, la única arma eficaz contra aviones bombarderos en ese momento. Pero entonces, ¿por qué no se construyó en serie? Es algo que vamos a ver en un nuevo video de la aeropedia de Mundo de Aviación. En los años 50, en plena Guerra Fría, las armas nucleares pesaban varias toneladas, y la necesidad de transportarlas junto al suficiente combustible para volar esa carga útil desde los Estados Unidos a la Unión Soviética exigían grandes bombarderos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o USAF, emitió un requisito en el 55 para un nuevo bombardero, combinando la carga útil y el alcance intercontinental del B-52 Strato Fortress con la velocidad Mach 2 del conveyor B-58 Hustler, avión del que ya tenemos un video, les dejo los enlaces arriba a la derecha del video. Se consideraron diseños tanto de motores a reacción convencionales como de propulsión nuclear, proyecto que después se abandonó. También requería de una carga útil de 50.000 libras, o 23.000 kilos, y un radio de combate de aproximadamente 7.000 kilómetros. Boeing y North American Aviation presentaron propuestas. Las dos empresas habían presentado diseños tan grandes que fueron desechados. Incluso el general de la USAF en ese momento, Curtis Lehman, declaró que este no era un avión, era una formación de tres barcos, y dijo esto por su inmenso tamaño. Volviendo a la mesa de diseño y tomando los nuevos conceptos de Allen Delta como los tenían ya el F-102 y el B-58 Hustler y las rampas de admisión variable, junto con motores capaces de hacer frente a las temperaturas más altas, llevaron un descubrimiento interesante. Cuando un motor se optimizaba específicamente para alta velocidad, quemaba el doble de combustible a esa velocidad que cuando funcionaban a velocidades subsónicas. Sin embargo, el avión volaría cuatro veces más rápido. Entonces la conclusión era que la velocidad de crucero más económica en términos de combustible consumido por kilómetro recorrido sería la velocidad máxima. Por lo tanto, la aeronave iba a hacer todo su recorrido de combate ida y vuelta a esta velocidad máxima. Pero la pregunta era si esto era factible en el avión real. Tanto North American como Boeing regresaron con nuevos diseños, con fuselajes muy largos y grandes alas deltas capaces de volar a Mach 3 durante toda la misión. Pero North American propuso un novedoso diseño donde los extremos alares se podían accionar hidráulicamente para bajarlos y mejorar las características de estabilidad durante los vuelos a velocidades supersónicas a gran altitud, formando un ángulo con el resto de las alas de hasta 65 grados. Con esto se conseguía también hacer un mayor empleo del efecto de sustentación por compresión, mediante el cual la onda de choque supersónica era encauzada entre los extremos alares y la superficie inferior plana del avión, aumentando así la sustentación hasta en un 30%. Otro problema que se tenía que abordar era el calor que se generaba en vuelos a velocidades cruceros de Mach 3, donde este avión alcanzaría una temperatura promedio de 230 grados centígrados por la fricción del aire y en los bordes de ataque podía superar los 300 grados centígrados. La propuesta para hacer frente a esto fueron láminas delegadas de acero inoxidable soldadas a caras opuestas de un núcleo de láminas en forma de panal de abeja y también el uso de titanio para los bordes de ataque y la nariz. Y para enfriar la estructura se hacía pasar combustible por todo el avión antes de quemarse en los motores. El 23 de diciembre de 1957, North American Aviation ganó el concurso para la construcción de dos prototipos. El bombardero propuesto se iba a designar como B-70 y el nombre Valkyr fue elegido por concurso entre los miembros de la USAF. El primer prototipo voló por primera vez el 21 de septiembre de 1964 y el primer vuelo supersónico fue en octubre de ese año. El segundo prototipo alcanzó una velocidad en Mach 3.05 durante 20 minutos en enero del 66. èle Fasten al día, la prioridad de misión para el menos lenta. El segundo prototipo es el primero. El primer prototipo es el segundo. El tercer prototipo es el segundo. El 8 de junio del 66, el XB70A número 2 estaba en formación cerrada con 4 aviones, un F-4 Phantom, un F-5, un Talon T-38 y un F-104 Starfighter, todos para una sesión de fotos de General Electric, fabricante de los motores de estos 5 aviones. Pero el F-104 se acercó demasiado a la punta del ala derecha del XB70, dando un vuelco golpeando el ala y el estabilizador vertical. Estas 12 aeronaves se destruyeron y solo sobrevivió uno de los pilotos del XB70 que se pudo deyectar. El informe de la USAF decía que era probable que el piloto del F-104, desde la posición en la que estaba, no podía ver correctamente el ala del bombardero y que fue un vórtice generado por estas enormes alas que hicieron que el F-104 diera un vuelco repentino. Se trata de un diseño de bombardero estratégico. supersónico de Allen Delta con Canars. Tenía un peso máximo al despegue de 246 toneladas y tenía un alcance de combate de 6.899 kilómetros. Su velocidad máxima era de Mach 3.1 y disponía de una bahía interna de armas para 23.000 kilogramos de armamento. En la sección del fuselaje detrás de la cabina estaban situados aletas tipo Canars que le daban al avión unas buenas cualidades de vuelo a baja velocidad y ayudaba a levantarlo en maniobras de despegue y estabilizarlo en las maniobras de aterrizaje. La propulsión estaba constituida por seis poderosos turboreactores General Electric J-93 G-3 situados todos juntos en línea en el interior de una especie de cámara rectangular bajo el fuselaje central y las alas cuya misión consistía en controlar las ondas de choque producidas por las altas velocidades de modo que el aire llegara a los motores con la velocidad y presión óptimas para su funcionamiento a diferentes altitudes y velocidades. Cuando se desarrolló esta aeronave era una época en que solo dos armas resultaban efectivas contra los bombarderos, aviones interceptores y artillería antiaérea. Volar más alto y más rápido hacía más difícil el trabajo de estos dos, pero la introducción de los primeros misiles antiaéreos efectivos de la Unión Soviética a finales de la década del 50 cambió este panorama drásticamente. La doctrina militar ya había comenzado a alejarse del bombardero supersónico a gran altitud hacia la penetración del campo enemigo a baja altitud al asumir el cargo a principios de los 60 el presidente Kennedy, después de que se gastaran 800 millones de dólares, equivalentes a unos 7 mil millones de dólares en la actualidad, el programa se canceló por considerarlo innecesario y económicamente injustificable porque ya tenía pocas posibilidades de penetrar con éxito las defensas enemigas que se han que tenían misiles. Los datos de vuelo de pruebas, así como todo lo aprendido, fueron usados para posteriores diseños como el SR-71 Blackbeard y el B-1 Lancer. El primer prototipo de esta aeronave, el único que sobrevivió, se encuentra ahora en el Museo Wright-Patterson en Ohio, Estados Unidos. Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación.